Ok, Binlander. Y yo, Binlander. ¡Nuevo a Rojenio, por poco! ¡Adelante! ¿Quién eres? Soy Olaf. Aunque me llamen el desdichado, no debes creerles. ¿Y dónde está...? Prométeme que será rápido. ¿Cómo? No me apuñales por la espalda, Drenger. Como Siegfried o al dragón. Por favor. No estoy aquí para matarte. He venido a por Gorm. ¿No pretendes matarme? Hoy no. Entonces aléjate de Gorm. Gorm, ese hombre no tiene ni un ápice de bondad. ¿Por qué querrías acudir a alguien tan horrible? Es una cuestión de honor. Y Gorm tiene una gran deuda conmigo. Dejémoslo ahí. Ah, bien. Sí. El honor es bueno. Olaf te ayudará. Olaf te ayudará con mucho gusto. El honor es lo único que importa. Sí. Lo único. He visto indicios de una pelea en tu campamento. ¿Ocurrió algo entre tú y Gorm? Nada importante. No le gustaba que yo comerciara con los aldeanos. De modo que me sacudió y me encadenó. Pero me escabullí. ¿Quién es el desdichado ahora? ¿Sigo vivo? Sí. Sigo vivo. Bien. Dime dónde está Gorm. No puedo. Está lejos. En los campamentos del bosque. Están muy bien defendidos. Podría estar en cualquiera. ¿Campamentos? ¿Es que pretende asentarse o acaso busca algo? Busca, sí. Siempre busca algo. Pero nunca encuentra nada. Condenado va a Kraut. ¿Y dónde están esos campamentos? Te los mostraré. Sígueme, sígueme, sígueme. Ok. Olaf. ¿Puedo preguntarte algo? Olaf te explicará cuánto se va. Mi nueva y cornida. ¿Por qué surcó Gorm el mar para venir a este páramosino? No vale la pena correr semejante riesgo. Gorm lleva consigo un cristal que habla. Le dice, ¿a dónde debe ir? ¿Y qué debe hacer? ¿Un cristal parlante? Es cierto. La piedra es... A ver, quiero asegurar. Sí, todo en orden. Si le dice que cabe, cava. Que da un misterio. ¿Y qué es lo que busca? Es un misterio que no quiere revelar. Pero mi corazonada es certera. Busca las puertas de Jotunheim. No, ok. Ok. Mira, en la otra orilla. Uno de los campamentos de Gorm. Son todos así, idénticos. ¿Dices que están muy defendidos? Desde luego. Por feroces guerreros que atacan a cualquiera en cuanto lo ven. Y están todos muy bien armados. No como tú. Que vas equipada como un mozo de cuadra. Basta muy poco para matar a un hombre. Pero el acero afilado ayuda. Cierto. Me vendría bien tener armas mejores. Olaf te ayudará. Reúne minerales y pieles para comerciar. ¿Aquí encontraré minerales y pieles? Por supuesto. En el bosque. Y en los campamentos. ¿Aún hay más? Así podrás comerciar con los lugareños. Tan fácil como sonreír. Pero no entiendo su idioma. ¿Podrías traducirlo por mí? No es necesario. Hablamos por señas. Tan solo acércate y comercia con ellos. Aquí tienes. Algunos productos para empezar. Gracias por todo, Olaf. Hasta que te diga lo contrario. No hables de esto con nadie. Sería una buena idea comerciar. Ahora que estoy aquí. Será lo propio, así. Parece que está ansioso por comerciar. Vale, queda por cierto. ¡Ahora debo marcharme. Adiós. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale. 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 Te encontraré, Gor. No importa cuánto tiempo me lleve. 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 ¿Dónde te escondes, Gor? No importa cuánto tiempo me lleve. No importa cuánto tiempo me lleve. A la oeste. ¿De dónde atacaron? Voy a tener que mirarlo porque no sé lo que es. Voy a tener que mirarlo porque no sé lo que es. Voy a tener que mirarlo porque no sé lo que es. Voy a tener que mirarlo. ¿Qué estás? Ah Supuestamente no me tendré que haber salido Un triste final La suerte le dio la espalda Llevarte hasta Nijofen Mucho pides para estar muerto Muerto Vale Ya falta poco